La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Jesús tú eres mi primer amor, Jesús tú eres mi primer amor Con tus lazos de amor me has traído, con tu sangre en la cruz me has redimido Jesús tú eres mi primer amor, Jesús tú eres mi primer amor Con tus lazos de amor me has traído, con tu sangre en la cruz me has redimido Oh, 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 oh Con tus lazos de amor me has traído Con tu sangre en la cruz me has redimido Jesús tú eres mi primer amor 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 Con tus lazos de amor me has traído, con tu sangre en la cruz me has redimido Jesús tú eres mi primer amor Jesús tú eres mi primer amor Con tus lazos de amor me has traído, con tu sangre en la cruz me has redimido Jesús tú eres mi primer amor 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 Gracias.